Hola, hola, soy Luna Ramírez, directora de la Red de Apoyo Solidario, organización sin fines de lucro que promueve la integración y el desarrollo de los migrantes en Santiago de Chile. Hoy quiero invitarlos a que vean el programa que junto a Juan Carlos y Nelson grabamos en Tiempo Fuera. No se lo pierdan. Chau, chau.